Vamos a ir a escuchar a Inma Rivas que ha estado a pie de campo con el tercer equipo más antiguo de Sevilla, con el Calavera Inma Rivas Cuéntanos, te has montado una limusina, que es lo que ha pasado, que te he visto ahí rodeada He llegado a la tele hoy en una limusina que desde allí, desde el campo del Calavera como dice, el tercer equipo más importante de la ciudad de Sevilla Más antiguo, bueno, más antiguo de la ciudad de Sevilla y ahí hemos estado a pie de campo Calavera Club de Fútbol, tercer equipo con más tradición de la ciudad de Sevilla presenta hoy sus equipaciones con Asterbis como nuevo patrocinador Por supuesto, para nosotros el Calavera es el tercer equipo de Sevilla estamos muy ilusionados con este proyecto que empezamos este año era para nosotros una referencia coger un club grande y creemos que el Calavera reúne esos requisitos para llevar el logo de Acerbis aparte los valores del Calavera son valores idénticos a los de la compañía y por nosotros perfectos y muy ilusionados con esta temporada Pues busca que se una el respeto por el deporte todo lo bueno relacionado con el deporte que con la crisis que estamos viviendo y demás pensamos y creemos que si una marca ayuda a un club deportivo en estos momentos que están pasando los niños no estarán en la calle y podrán estar en el club jugando al fútbol y no haciendo otras cosas Tras la presentación de las camisetas del Calavera Ocaña, como ya ves, me voy a ir de una manera diferente a la tele esta noche así que en un ratito nos vemos en plato ¡Adiós! La pregunta de todo el mundo se hace ¿Tenía mueble bar la limusina, Isma? ¿O no tenía? ¿Tenía mueble bar? Tenía, tenía Por eso has llegado así Gracias, amiga Hasta mañana Bueno, hasta el martes Bueno, si quieres mañana quedamos Pero no aquí Mañana